Como les dije, mi nombre es Alonso Bravo, soy director de ABT Forex, que es una empresa dedicada a la consultoría y la tutoría virtual. Hoy día vamos a analizar un poco los pares, los pares de divisas principales, el comportamiento que está teniendo el mercado estas últimas semanas, que ha sido realmente bastante curioso por los rallies que se han dado. A ver, Uriel, realmente esa posición del euro yo ahorita la miraría con bastante cuidado, ahora mientras que vayamos viendo el euro vamos a ir comentándolo. Sanchis, sigues en demo, no importa que tengas malos resultados, pero mientras que estés en la demo no te va a afectar. No pases a una real hasta que en una cuenta demo no hayas tenido varios meses de ganancias consistentes. El trading, como ya les he dicho varias veces, no solamente se trata de enfocar y de conocer los indicadores u osciladores, es mucho más complejo que eso. Es mucho más complejo que eso. Realmente tienes que tener en cuenta la parte psicológica, la parte emocional, la parte de gestión del riesgo. Y ahí la parte técnica también de por sí ya es compleja, porque no solo se trata de ver indicadores y osciladores, porque en realidad todos son un poco más de lo mismo, todos son muy parecidos. La matemática de todos los indicadores es prácticamente la misma. La diferencia que puede marcar una buena estrategia técnica de otras es que, aparte de una buena estrategia que puedas tener, también tienes que tener una buena lectura de price action, de acción del precio, saber leer el precio sin indicadores. Y el análisis es fundamental que le puedas realizar a los pares con los cuales trabajas. Es un trabajo complejo, no es simple. Como ya les he dicho varias veces, esto es una profesión que nos aprende en unos meses. Puede tomarte años tranquilamente, así como cualquier profesión que uno estudia, sucede lo mismo. Vamos a empezar viendo al euro dólar. Esta es una gráfica del euro dólar en diario. Ustedes pueden ver cómo tengo trazadas las emas de 200 periodos, la amarilla de 100 periodos, la azul que es de 200, la verde de 50 y la celeste de 10 periodos. Ustedes pueden ver cómo la media de 100 está cerca de cruzar a la de 200 y se van a colocar en un orden ascendente. 200 primero, descendente primero, perdón, primero 200, luego 100, luego 50 y luego 10. Cuando se da este orden, le llaman el orden perfecto. Quiere decir que es un momento potencial para comprar. Ahora, definitivamente, esta es una señal que ya viene muy tardía. ¿Por qué? Porque el rally alcista que tuvo el euro, que empezó desde aproximadamente 1.26, 1.26.50, ya corrió pues más de prácticamente 1.500 pips. Habrá algunas personas que han podido coger pips de este rally, otros de repente no, otros de repente quieren subirse a la ola ahora, en este momento. Lo cual es un poco arriesgado, ¿no? Yo veo dos zonas potenciales de resistencia que tiene el par. La primera, las más lejanas me refiero, porque la más próxima está en... Vendría a estar en 1.41.30, que está cerca del máximo que hizo hoy día. O sea, el objetivo, en teoría, del par debería ser la zona de 1.44.40, que corresponde al 78% de Fibonacci de la caída que hizo el par desde fines del año pasado hasta junio de este año. Y la siguiente resistencia podría ser la zona de 1.45.40, que corresponde al 261% Fibonacci de este movimiento que tuvo aquí el euro, que se dio entre los primeros días de agosto y el punto más bajo que alcanzó en ese mes, que fue un poco más abajo de 1.26. Ese 261% coincide con esta zona de 1.45.40 y 1.44.40, vendría a ser una zona en la cual el par podría buscarla y entrar en ese momento en una zona de congestión. Ahora, yo veo que el par tiene ese objetivo, pero aquí pueden suceder dos cosas. Cuando un par tiene un objetivo muy claro, o va directamente a ese objetivo, o primero entra en zonas de congestión o de rango, o mercado lateral, para luego ir por esta zona, a buscar esa zona. Luego del rally que ha durado prácticamente tres semanas, este rally que ha tenido alcista, el euro, yo creo que lo más común sería que el par entre en una zona de congestión entre 1.40 y 1.38, 1.37, y luego en algún momento vaya a buscar nuevamente la zona de 1.44.40 y 1.45.40. Creo que eso sería lo más normal. Sin embargo, bueno, el mercado es impredecible, ¿no? Y no me sorprendería que de repente mañana viernes y el día lunes y el día martes siga con una fuerza inusitada y vaya a buscar esta zona. También factible, ¿no? Este par en cuatro horas, este es el mismo par, el euro dólar, en cuatro horas, aquí lo estoy mostrando con la estrategia de Zapucay Montaña y el Garará, dio una señal de compra, yo no la llamaría señal, yo le llamaría un indicio de señal. Bueno, fue al close de esta vela de aquí del 12 de octubre, ¿no? En esta vela de aquí hubo, al close de esta vela hubo el primer indicio de señal, yo podría haber esperado una vela más de confirmación, ¿no? Yo lo he recomendado que con el Zapucay Montaña es muy recomendable siempre dar una vela más de confirmación y aún así al close de esta vela de confirmación hubiésemos seguido teniendo esa señal. En este caso, ¿no? Al close sería aproximadamente 1.39.10. Realmente, viéndolo, el mercado como lo estuve viendo hace unos días, me parecía un poco arriesgado entrar en ese momento. No estaba muy seguro de si tomarla o no tomarla. Al final no la llegué a tomar. El par ha seguido subiendo, lo cual era una posibilidad bastante factible. Para mi análisis, la operación más sensata y más conservadora sería que en cuatro horas el par de una señal de venta caiga por debajo del Zapucay Montaña y dé una señal de venta y luego vuelva a dar una señal de compra en cuatro horas y tomar esa señal de compra. Tomar esa nueva señal de compra en cuatro horas para buscar los objetivos de 1.44.40 y 1.45.40. Eso creo yo que sería lo más sensato y lo más conservador de hacer, ¿no? Porque ese segundo impulso que va a tener el euro dólar muy probablemente vaya a buscar esa zona, ¿no? Porque en este momento lo más normal sería que el par corrija un poco o entre en una zona lateral, ¿no? Porque está muy agotado la tendencia, el rally. A ver, ¿qué dudas tienen respecto a lo que he estado comentando hasta el momento? Parece que nada, parece que ha estado muy claro. O parece que todos coinciden conmigo. A ver, bueno, entonces voy a procedir. Hay un par que a mí me ha llamado bastante la atención y es el euro con el franco suizo. Esta es una gráfica del euro con el franco suizo en cuatro horas. Ustedes pueden ver cómo hay una línea de tendencia alcista que quebró el par hace unos días y luego ha realizado un pullback, un pullback en el cual el par ha vuelto a tocar en ese pullback esta línea de tendencia, ¿no? Técnicamente hay estrategias que te indican que cuando se rompe una línea de tendencia y luego el par hace el pullback y vuelve a tocar esa línea de tendencia, ese toque a la línea de tendencia debería ser un punto de entrada. En este caso, una venta, ¿no? O sea, en este caso hubiésemos entrado en la venta en la zona de 1.3430 aproximadamente, ¿no? Hay estrategias técnicas que te dicen eso. Ahora, lo más sensato sería esperar en este momento una señal de cuatro horas con algún indicador que ustedes puedan manejar en cuatro horas y tomarla. Y tomarla, porque si el par vuelve a dar una señal de cuatro horas... En este momento, supuestamente hace algunos días dio una señal de cuatro horas, pero alcista. Pero no ha quebrado la línea de tendencia alcista que ya había roto hace unos días. Entonces, si cae el par y da una señal en cuatro horas, esa señal podríamos tomarla, ¿no? Definitivamente podríamos tomarla y tendría muy buenas posibilidades de tener éxito. ¿Cuál sería el stop? Bueno, el stop en este caso yo creo que debería ser el máximo que ha alcanzado del par, ¿no? Que es 1.3490 aproximadamente. Muy probablemente, si este par da una señal de 20 en cuatro horas, lo va a dar en la zona de 1.33. 1.3300 aproximadamente, me parece. Entonces, ustedes colocarían su stop en 1.3490, es decir, más o menos unos 190 pips de stop, ¿no? ¿Cuál sería su profit? Bueno, el profit en una operación de cuatro horas siempre tiene que ser de 2 a 1 o de 3 a 1, por lo menos. El objetivo, por lo menos, yo creo que debería ser unos 500 pips. Podría el par tranquilamente buscar la zona de 1.29 o 1.28 inicialmente, ¿no? Allí habría una buena cantidad de pips que ustedes podrían sacar. A ver, Carlos. Bueno, el indicador Sopukai Montaña y Algarara, son indicadores que tú tienes que instalar en tu plataforma. Yo no estoy seguro si es que se pueden instalar en la plataforma de ProRealTime. Yo los tengo instalados en el MetaTrader. Tengo las instrucciones para poder instalarlo en el MetaTrader. Voy a decir, sí, por supuesto. La primera señal de venta en cuatro horas que dé ese par, me parece que sería una señal bastante fiable. Me parece que sí. Me parece que sería una señal bastante fiable y definitivamente la podrían tomar. ¿No? En cuatro horas. En cuatro horas. Ahora, si esta gráfica la pasamos a un día, hablo del euro con el franco suizo, ¿no? En cuatro horas. Ese es el par que les he mostrado, ¿no? Cómo se ha roto la línea de tendencia, luego ha hecho un pullback y ha vuelto a tocar la línea de tendencia y el par se encuentra cerca de esa zona. A la primera señal bajista que dé en alguna estrategia, alguna de las estrategias que ustedes usen en cuatro horas. Esa señal tendría muchas posibilidades de tener éxito. Ahora yo paso este mismo gráfico, perdón, este mismo par a un día. Y en un día, ustedes pueden ver cómo el Chapucá y Montaña, que son este histograma de líneas verdes, ¿no? Verdes y naranjas, que se encuentran por encima del cero, está cerca del cero. Si es que da una o dos velas bajistas diarias, muy probablemente vaya a dar una señal de entrada bajista, o sea, de venta, que reforzaría, además, la entrada que ustedes puedan haber realizado en cuatro horas, que también debe ser bajista, ¿no? Así que, por los dos lados, hay coincidencia y creo que eso refuerza el análisis técnico, meramente técnico. A ver, vamos a ver otro par. Esta vez vamos a ver al dólar australiano. El dólar australiano es un par bastante... que a mí me gusta bastante. Rompió una resistencia muy, muy fuerte que tenía en la zona de 93.60, 93.80. Era una resistencia bastante fuerte y la rompió hace ya tres semanas aproximadamente. Este par había dado una señal de entrada al cista de compra diaria aproximadamente en los últimos días de agosto. Una señal un poco arriesgada, sí, pero una señal que se pudo haber tomado. Visto ahora, ¿no?, ya con el tiempo que ha pasado todo el rally que ha dado, el par ha ido a buscar la paridad de 1, todavía no la ha alcanzado, pero definitivamente ese es el objetivo del dólar australiano, la paridad de 1.0. Yo lo veo que está ciertamente un poco agotado. Es muy probable que entre en una zona de confestión. Un caso muy parecido al del euro. Muy parecido al del euro. En este caso, un gráfico diario, ustedes pueden ver cómo sus CEMAS están alineadas al alza ya desde hace varias semanas, incluso ya meses, ¿no?, desde julio. Tanto la EMA de 200, como la EMA de 100, como la EMA de 50, y la de 10, están alineadas al alza. Están en un orden perfecto. ¿No? Lamentablemente, la señal propicia ya la dio, ya la dio hace muchas semanas, ¿no? Una señal que hubiese dado una muy buena cantidad de pips, ¿no? Lo ideal cuando se dan estos rallies es de que ustedes, como bueno, ustedes ya pueden haber visto, yo les estoy mostrando gráficas básicamente de cuatro horas y de un día, porque son los time frames en los que yo opero. Son los time frames en los que yo considero que son los mejores para operar. Sin embargo, cuando uno opera, digamos, si uno quiere encontrar entradas en cuatro horas, uno debe encontrar un rally alcista o bajista en un día, en gráfica de un día. Como por ejemplo, lo que se ha venido dando con el euro o con el dólar australiano. Por ejemplo, con el euro. Esta es la gráfica del euro, en gráfico diario. Ha habido un rally alcista definitivamente muy marcado desde principios de septiembre que ha dado pues ya más de mil pips, ¿no? Durante todo este rally nosotros podríamos haber operado en cuatro horas todas las señales de compra que nos hubiese dado nuestras estrategias o nuestros indicadores en cuatro horas, ¿no? Está la particularidad que durante todo este rally que inició en la segunda semana de septiembre solamente ha habido una señal de cuatro horas. Una que fue la que dio hace un par de días en los sistemas que manejamos nosotros. Solamente hubo una y fue una luego de más de mil pips de recorrido en el cual con una pendiente muy, muy muy, muy alta. ¿Eso qué quiere decir? El hecho de que la pendiente de este rally haya sido muy alta, el hecho de que haya sido un rally que no haya tenido prácticamente descanso, no haya tenido correcciones y haya recorrido ya tantos pips implica que tomar una señal de cuatro horas en este momento o en ese momento que fue el 12 de octubre hubiese sido un poco arriesgado porque como que el par ya estaba agotado, estaba agotando esa fuerza. ¿No? Si esta señal de cuatro horas hubiese sucedido en otro momento muy probablemente se hubiese tomado y muy probablemente hubiese sido efectiva. cuando ustedes operen tienen que tratar de operar usando el principio de la triple pantalla. ¿No? El principio de la triple pantalla es básico. Simplemente te dice que si tienes una tendencia y has identificado una tendencia en un gráfico digamos de 30 minutos entonces ustedes gráficas de 5 minutos en este caso van a tratar de coger todas las señales que que vayan acompañando la tendencia si es una tendencia alcista entonces en 5 minutos ustedes van a coger solamente las señales de compra. Si es bajista solamente van a coger las señales de venta. A ver Antonio ¿Cuánto tiempo de retraso dan a señales los indicadores como el Sapucay? El Sapucay es un indicador medianamente rápido. Yo diría que ni tan rápido ni tan lento hay indicadores que son un poco más lentos hay otros que son un poco más rápidos hay que uno tiene que tratar de encontrar el equilibrio el indicador que se le acomoda mejor a uno porque a veces los que son muy rápidos te dan muchas señales falsas y los que son muy lentos a veces te dejan perder el momento adecuado de entrar en una operación uno debe tratar de encontrar cuál es el que mejor se le acomoda a uno no es sencillo definitivamente no es sencillo tienen que ver mucho el mercado hacer varios backtestings para poder darse cuenta y ver cuál es el que se acomoda mejor a su operatoria yo me imagino que aquí hay varios chicos que operan a corto plazo en gráficos de 5 minutos o de 15 minutos para ellos definitivamente lo que yo les acabo de decir si quieren operar en 5 minutos pueden hacerlo perfectamente primero identifiquen una tendencia en un gráfico mayor por ejemplo 30 minutos y luego operen en dirección de la tendencia en 5 minutos así definitivamente van a poder aumentar la fiabilidad de sus entradas que eso es lo que todos buscamos a ver alguna pregunta respecto a lo que hemos venido conversando o sobre otro tema particular Alexito a ver preguntas sobre la tendencia que te referías del euro dólar y decías que solo dio una señal en 4 horas podrías mostrarla claro Alex a ver la señal en 4 horas que dio fue esta fíjate que el Japucay montaña cruza la línea del 0 por de arriba hacia abajo eso es potencialmente una señal de venta esta zona de acá una señal de venta que definitivamente no vas a tomar ¿por qué? porque estás en contra de la tendencia la tendencia en gráfico diario es alcista sería un suicidio entrar en ese momento a la baja si la tendencia es alcista tú vas a tener que tratar siempre de entrar en las señales alcistas luego pasaron unas horas y el par el Japucay montaña volvió a cruzar la línea del 0 esta vez de abajo hacia arriba la línea llarará fíjense como esta línea la flecha amarilla da una señal de compra porque aparece la flecha amarilla para arriba es una señal de compra y es una señal potencialmente de compra en 4 horas ahora se pudo haber tomado si es verdad esta ha sido la única que ha dado en toda esta rally que ha durado 3 semanas la única señal en 4 horas porque para que te dé una señal en 4 horas primero tiene el indicador que darte una señal de venta y luego volver a subir el par para que te vuelva a dar una de compra es decir tiene que haber una corrección de la tendencia en este caso alcista para que luego el par vuelva a subir y te vuelva a dar una señal en 4 horas esta ha sido la única que ha dado ahora yo te dije hace unos minutos que no la tomamos por el simple hecho de que bueno ya había recorrido muchos pips el par la pendiente del rally era bastante empinada preferimos no tomarla porque lo consideramos un poco riesgoso aunque definitivamente la entrada técnicamente era bastante viable era bastante viable ahora el par ya les dije tranquilamente el día viernes y las próximas sesiones de las próximas semanas tranquilamente puede subir y puede y puede dar muchos pips ¿no? y nos hubiésemos perdido entre comillas hubiésemos dejado de ganar una muy buena cantidad de pips bueno pero eso pasa eso eso pasa el mercado siempre va a dar otras oportunidades lo más importante no es tratar de coger todas las oportunidades lo más importante en el mercado forex y para ustedes como para los que se inician como traders es sean conservadores y traten de coger las señales que ustedes consideran más fiables porque así van a estar menos expuestos al mercado un ejemplo de esto es lo que yo les estaba hablando yo decidí que esta no era una entrada era una entrada un poco riesgosa y preferí bajo mi análisis decir bueno voy a esperar mejor que el par vuelva a corregir porque creo que va a entrar en una zona de congestión una zona lateral en la que va a estar entre 1.40 y 1.37 y voy a esperar a que me vuelva a dar otra señal de 4 horas en algún momento puede ser la próxima semana o puede ser hasta dentro de repente de 2 semanas y en esa señal de 4 horas buscar que el par llegue a los objetivos de 1.44 40 y 1.45 40 que son los objetivos técnicos que yo he trazado todo desde el punto de vista técnico a ver Carlos la flecha amarilla tiene para que sea una señal de compra tiene que coincidir simultáneamente con que el Zapucay Montaña esté cruzando la línea del 0 el Zapucay Montaña tiene que estar cruzando la línea del 0 y simultáneamente tiene que aparecer en este caso la flecha amarilla de compra para que tú puedas ver que esa sea una señal potencial y además debes tener trazado tu ADX de 14 periodos y el ADX debería estar idealmente entre el rango de 18 y 30 para que puedas tomar esa señal como una entrada potencial Alexito pregunta ¿dónde deberíamos esperar el retroceso? claro sí eso es lo que deberíamos eso es lo que lo que yo hago bajo mi análisis yo te lo recomendaría definitivamente es un análisis conservador sí ¿por qué? porque ten en cuenta de que el par puede seguir subiendo yo voy a haber perdido el momento y voy a haber perdido la oportunidad de coger esos pips es verdad pero también es verdad de que hace una semana hicimos la operación de compra del euro dólar en 1.29.60 y la cerramos en 1.40 y ganamos 1.040 pips entonces si vengo ganando de esta operación 1.040 pips entonces no tengo por qué apresurarme por querer seguir ganándole tantos pips al mercado ¿no? ahora tú puedes ver los comentarios de nuestras operaciones en el blog que tenemos de ABT Forex en la página web ahí está el blog puedes visitar el blog puedes ver cómo comentamos nuestras operaciones y puedes ver todas las operaciones que hacemos que están colgadas que están colgadas en la web todas son operaciones en 4 horas y en un día todas son operaciones que tienen una relación de beneficio riesgo mayores a 2 a 1 es decir que si yo voy a arriesgar 100 o 150 pips es porque voy a ganar por lo menos 300 o 400 o 500 pips a ver Olivia pregunta ¿dónde puedo encontrar el sapucay montaña? Olivia lo puedes encontrar en la web pero si es que no lo puedes encontrar con facilidad me puedes mandar un correo y yo te lo puedo proporcionar te puedo dar la ruta para que lo puedas conseguir el indicador sapucay montaña se toma indicadores yo lo recomiendo en time frames de una hora para adelante de una hora para adelante he visto que en 15 minutos y en 5 minutos no tiene la misma efectividad ¿no? no tiene la misma efectividad el sapucay es un indicador ideal para identificar tendencias es ideal para identificar tendencias ahora no es un indicador tan fácil de visualizar porque tiene sus mañas tiene sus mañas definitivamente es un indicador que hay que siempre hay que darle luego que te da una señal siempre es recomendable darle una señal una vela más de confirmación una vela más de confirmación para que tú puedas estar segura y entres en la señal ¿no? Antonio pregunta si se puede emplear como robot la verdad es que yo no tengo no le tengo mucha confianza a los robots Antonio creo que si hubiera robots en este momento que ganaran dinero nadie los vendería y simplemente si yo tuviera el robot perfecto que ganara no tendría necesidad de venderlo a 300 o a 400 o 500 dólares mejor me hago rico yo solo así que mi consejo sería que no confíes mucho en los robots quizás en algún momento con el paso de la tecnología y de la ciencia más adelante pueda se pueda dar esto pero pero por ahora todavía no incluso hay un artículo muy interesante en la BBC puedes entrar en el diario de la BBC de Londres en español en el área de economía hay un artículo muy interesante que habla sobre la peligrosidad de los robots y de los programas computacionales en el mercado de acciones y en el mercado de divisas y cómo cómo es la influencia de estos programas en los mercados sería bueno que lo leas a ver alguna otra pregunta respecto a lo que hemos venido conversando o otro tema en particular parece que nada me sorprende que todo esté tan claro y nadie difiera de mis de mis apreciaciones veamos este par el euro yen en gráfico diario ustedes pueden ver cómo hay una marcada línea de tendencia bajista que el euro yen ha venido respetando ha venido respetando desde octubre de 2009 ¿no? estos últimos días el par quebró ciertamente un poco esa línea de tendencia pero no definitivamente no la ha quebrado del todo tengan en cuenta que esta es una zona está actualmente en una zona de congestión yo la llamaría ¿no? cerca de una zona que había sido resistencia que es esta zona del 114-20 que había fungido como una zona de resistencia anteriormente el par pasó por encima de la zona pero sin embargo se ha quedado ahí como una especie de zona de congestión no se sabe muy bien qué puede hacer es curioso yo hace unos días pensaba de que lo más probable para este par era que cayera era que cayera incluso a la primera señal bajista que pudiera dar este par yo estaba tentado a operarlo en gráfico diario lo único que me me retiene de hacer de hacer esto es el hecho de que Japón ya ha intervenido en el mercado hace algunas semanas el mes pasado intervino para depreciar su moneda y el primer ministro japonés hace unos días ha vuelto a declarar que Japón puede volver a intervenir en el mercado en cualquier momento si es que lo cree conveniente y sobre esto saltan muchas cosas importantes yo escribí un artículo está en el blog de FQS Street que habla sobre la guerra de las divisas sobre lo que está sucediendo sobre lo que ha denunciado el director del Fondo Monetario Internacional acerca de que todos los países quieren salir de la recesión quieren salir de la crisis depreciando su moneda ¿por qué? porque si deprecian su moneda mejoran sus exportaciones porque para el extranjero ¿no? es más fácil comprar a los precios de una moneda más débil ¿no? entonces cada país mejoraría sus exportaciones en estos casos ¿no? y es por eso que muchos países quieren depreciar su moneda Estados Unidos de una u otra manera indirectamente lo hace a través de la FED Japón lo hace directamente a través del Banco de Japón Inglaterra también lo hace indirectamente a través del Banco de Inglaterra países como Corea y Brasil también lo hacen directamente el único el único país que hasta el momento se ve que no tiene esa intención es Australia y Europa está como que la zona euro está como que ahí como que no saben todavía qué hacer aunque Trichet ha dicho que bueno no piensan intervenir para para depreciar el euro ¿no? que es lo que ha venido pasando en las últimas en las últimas semanas el euro se ha venido apreciando entonces regresando al euro yen una entrada a la venta que se puede dar tranquilamente e incluso hasta puede ser exitosa si se hiciera corre el riesgo de que en algún momento pueda Japón volver a hacer una intervención para depreciar su moneda ¿no? y definitivamente ¿no? haría que el euro yen suba y el dólar yen también ¿no? el dólar yen en este momento se encuentra también en una zona de mínimos ¿no? ha quebrado el último mínimo que había realizado y realmente me imagino que en Japón esa situación debe estar debe ser preocupante ahora una cosa muy importante ¿no? la intervención que realizó hace dos semanas el banco de Japón hizo que el yen se depreciara y que el dólar yen en este caso ¿no? subiera el euro yen también subió ¿no? pero subió y luego volvió a caer el dólar yen por ejemplo subió unos dos cuantos días y luego volvió a caer hay algo que ustedes tienen que tener muy claro y yo ya lo he dicho en otros webinars ¿no? un dato fundamental por sí solo nunca nunca va a generar una tendencia jamás un dato fundamental por sí solo jamás va a generar una tendencia puede mover el mercado puede mover el precio en esos momentos esos días sí pero que vaya a generar una tendencia nunca para que se genere una tendencia se necesitan varios indicadores fundamentales varios lo mismo aplica con una intervención una intervención muy difícilmente va a cambiar va a generar una tendencia nueva va a mover el mercado sí ese día o esos días próximos definitivamente pero no va a generar una nueva tendencia y es lo que sucedió con el con el dólar yen ¿no? ustedes pueden ver como este es un gráfico del dólar yen en día ustedes pueden ver como este día que yo estoy marcando fue esta vela gigantesca alcista fue el día de la intervención que hubo en el banco de Japón ese día el dólar yen aumentó luego en los dos días siguientes el precio se mantuvo ni subió ni bajó se mantuvo en esa zona y luego paulatinamente ha vuelto a caer y esto habla de lo que yo les acabo de explicar ¿no? una intervención o un dato fundamental por sí solo no genera una tendencia mueve el mercado sí pero no va a generar una tendencia para los que me preguntan a ver ¿hasta dónde puede llegar el euro dólar? yo creo que hasta un 45 me parece que ese sería el objetivo dice algo a DX en gráficos de 4 horas sobre la libra Adelaide la libra no es un par que yo siga realmente no me gusta operar mucho la libra porque es un par muy volátil Alex comenta que es muy poco la exportación de USA esa probablemente sea uno de los motivos por el cual el dólar se ha venido apreciando en lugar de depreciarse Romero comenta de dónde recomiendas descargar el EA Sapukai no hay un EA Sapukai no hay un robot Sapukai Romero la estrategia sí pero como robot no al menos yo no lo he visto bueno Vicky nos dice de que la sesión ha acabado por hoy muchas gracias a Vicky y a Vicky Street por el tiempo por la oportunidad muchas gracias a ustedes también por su tiempo el día lunes tenemos otra sesión de webinar esta va a ser una sesión de webinar educativo en la que hablaremos sobre el principio y la triple pantalla la segunda parte me gustaría que puedan asistir para que ustedes puedan puedan ver porque va a ser algo algo muy muy didáctico y espero que les pueda servir bueno me despido un gusto haber estado aquí con ustedes ya será hasta el día lunes hasta luego un gusto y no un gusto Gracias.